A 250 metros o más sobre el nivel del mar, Cuba tiene asentada a una población amante de las riquezas naturales, históricas y culturales, atesoradas por años en aquellas serranías. Muchos de los actuales habitantes resistieron el aislamiento y la precariedad impuesta por el entorno antes del surgimiento del Plan Turquino. Este programa integral de atención a las regiones montañosas transformó la vida socioeconómica, política y medioambiental de los serranos hace tres décadas y media. Ha sido un programa que ha permitido mantener un nivel de población que alcanza a los 618.000 habitantes, el 6% de la población del país en esos territorios. El Plan Turquino consiguió un presupuesto diferenciado para las producciones y los servicios en los macizos montañosos y a él tributan todos los organismos de la Administración Central del Estado, 11 organizaciones superiores de dirección empresarial, de ellas 9 pertenecen al sistema de la agricultura, capaces de potenciar producciones como el café, el cacao y la madera. Las comunidades montañosas tienen una diversidad de producciones asociadas a entidades agropecuarias, a propias de patios y parcelas, propias de la agricultura urbana y suburbana familiar, que incluso estos excedentes los bajan a llano para ser o industrializados o utilizarlos en venta directa a la población o mini industrias o las MIPIMES para que sean procesados y principalmente en los tiempos de pico de cosecha. A pedido de los montañeses fueron creadas nuevas razas de aves en el Instituto de Investigaciones Avícolas para la crianza extensiva y el Plan Turquino fomentó no solo la cultura alimentaria, sino el autoabastecimiento territorial. Es de destacar que en la montaña hay un alto índice de consumo de estas hortalizas que vienen a complementar el plato del montañés. Yo estaba acostumbrado solo a consumir viandas, carnes y frutas. Hoy un por ciento grande de las frutas de las montañas se extraen al llano y con destino turismo, porque todas estas frutas son totalmente ecológicas. El programa integral de atención a las regiones montañosas revela los antecedentes del país en la construcción de sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles que los cubanos perfeccionarán al cumplir con el texto de la primera ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, dictada para buscar mayor autonomía y menos importaciones de alimentos a la nación. Valia Martínez San, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.